Siempre que me hablas de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti Es para darme la queja Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Por qué me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirve ni perder Pobre leña de pirul Que no sirve ni perder Nomás para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me dejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? ¿Por qué me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul Que no sirve ni perder Pobre leña de pirul Que no sirve ni perder Nomás para ser Y ahora Dime si vale la pena Corazón, amargarse la vida Uno entrega su amor a la buena Y recibe mortal puñalada Ten valor, ya perdí la partida Ser derecho no sirve de nada Voy a esperar la revancha Nada importa perder o ganarlo Aunque a veces quisiera matarte Una pena sea dueña de mi alma No es posible poder olvidarte A pesar de tu mala jugada Ojalá no te falle la suerte Y no pagues mi amor por dolor Y que allá también sepan quererte Y te den tanto amor como yo Yo no voy a pedirle al destino Que te trate lo mismo que a mí Si eres tú quien escoge el camino Que sea Dios quien se encargue de ti Ojalá no te falle la suerte Y no pagues mi amor por dolor Y que allá también sepan quererte Y que allá también sepan quererte Y que te den tanto amor como yo Yo no pagues mi amor por dolor Yo no voy a pedirle al destino Que te trate lo mismo que a mí Si eres tú quien escoge el camino Que sea Dios quien se encargue de ti Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solas Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Y aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien que necesito Que me reanime Que me reanime Que me consuele Quiero que se me borren Todas las penas Que me dejó En la piel yo En la piel yo adoraba Me traen recuerdos Me traen recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan Por mi memoria Sus juramentos Sus juramentos Sus juramentos Sus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Hoy Traiciones son Traiciones son Que respeto Que respeto Te pueden tener Si no vales la pena Nuevamente Nuevamente Te toca perder Ya será tu condena En mi cielo Eres la nube gris Que ha sangrado mi herida Yo sé bien Yo sé bien Que tú no eres feliz Porque extrañas mi vida Sé muy bien Que tu amor es fatal Un amor desigual Pero extraño tus modos Nuestro amor Es fecundo y cabal Puedes tú Compararlo con todo Sé muy bien Que tu amor es fatal Un amor desigual Pero extraño tus modos Nuestro amor Es fecundo y cabal Puedes tú Compararlo con todo Hoy Hoy que me encuentro tan lejos Del suelo mío Doy mis canciones al viento Quiero en sus notas Quiero en sus notas enviarte Mi pensamiento Quiero sentir tu cariño Pero presiento Que al final me olvidarás Que al final me olvidarás Y me devora el tormento Y me devora el tormento Y me devora el tormento De no poderte mirar 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 Tus ojos Que iluminaron mi vida Sentirte mío Yo Ser dueña Ser dueña de tus antojos Quiero soñar y soñar Soñar que estoy a tu lado Amantes y enamorados Llenos Llenos de felicidad Llenos de felicidad Mirar Tus ojos Tus ojos Que iluminaron mi vida Sentirte mío Ser dueña de tus antojos Quiero soñar y soñar Soñar que estoy a tu lado Amantes y enamorados Llenos de felicidad Llenos de felicidad Una manda te he ofrecido y apagarte la he venido De rodillas a tu altar Virgencita de San Juan No es un milagrito de oro Pues mi manda fue tan solo un retablo musical Virgencita de San Juan Siempre escuchas al que te habla Al que te habla con el alma Y así yo te supe hablar Y por eso hasta tu altar A pagar vengo esta manda Del retablo musical Eres de mi Jalisco La más hermosa La Virgen más hermosa Por milagrosa Rodeada de mariachis Vengo a cantarte A San Juan de los Lagos Jesús a visitarte Yo no sé de memoria Las oraciones que otros te dan Ay, 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 ay Pero te doy las gracias Y así la manda vengo a pagar En mi cantar Ave María Con mi llanto escribiré una carta Pa' decirte Pa' decirte que tú me haces falta Que una pena sin piedad Me mata desde que Dejaste a mi corazón Te diré lo mucho que te quiero Te diré lo que me desespero Si tu amor conmigo Si tu amor conmigo es tira Ay, guionero Quiero que te guardes la contestación Esta carta es toda mi esperanza No te burles por una venganza Si contestas yo tendré confianza Y mis tristes penas yo te contaré Si regresas yo te esperaré Y mi vida te consagraré Si me fallas pobre de mi suerte Solo con tu muerte yo me vendré Esta carta es toda mi esperanza No te burles por una venganza Si contestas yo tendré confianza Y mis tristes penas yo te contaré Si regresas yo te esperaré Y mi vida te consagraré Si me fallas pobre de mi suerte Solo con tu muerte yo me vendré Nunca, nunca lloré por un engaño Hasta que hoy me dolió sinceramente Nuestro amor floreciente año tras año Se acabó con reproches de repente Suplicante de amor yo te rogaba Pero tú no entendiste de razones Mis defectos contigo los pagaba Era el fin de tan crueles ambiciones Yo sentí aquella noche más oscura Y humillado tal vez sentí la muerte En mis ojos brillaba la amargura Y en mis labios lo triste de mi suerte Nunca, nunca lloré por un engaño Y ahora lo hago sufriendo mi derrota Tu recuerdo me ofende y me hace daño Porque llevo en mi vida el alma rota Que te encuentres feliz es imposible Porque todo lo nuestro creo raíces Que me olvides tal vez será posible Pero en tu alma estarán las cicatrices Yo sentí aquella noche más oscura Y humillado tal vez sentí la muerte En mis ojos brillaba la amargura Y en mis labios lo triste de mi suerte Y en mis labios lo triste de mi suerte Trópico cálido y bello Itzmo de Tehuantepec Música de una marimba Maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba Maderas que cantan con voz de mujer Tehuantepec 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 Música de una marimba Maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba Maderas que cantan con voz de mujer Tehuantepec 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 Camarín balsón, preciosa, rumbosa, virgen de mis amores, mujer de encaje, de seda y sol. Trópico, cálido y bello, itzmo de Tehuantepec, música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Cuántas veces me has visto llorando, pedirte con ansias que no me desprecié. Cuántas otras al cielo implorando, de enojos pidiendo que nunca me dejes. Cuántas noches en vela he pasado, mirando tu cara a través de un retrato. Cuántas otras, hablando dormida, diciendo mil cosas, soñando contigo. Pero ya, ni mirándote ajeno, se me ocurre ponerme a olvidar. Me ha gustado el sabor de mi pena, no me importa tener que llorar. Me ha gustado el sabor de mi pena, no me importa tener que llorar. Cuántas noches en vela he pasado, mirando tu cara a través de un retrato. Cuántas otras, hablando dormida, diciendo mil cosas, soñando contigo. Pero ya, ni mirándote ajeno, se me ocurre ponerme a olvidar. Me ha gustado el sabor de mi pena, no me importa tener que llorar. Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme al lado. Me ha gustado el sabor de mi pena, no me importa tener que llorar. Me ha gustado el sabor de mi pena, no me importa tener que llorar. Ay, si mis padres vivieran, no anduviera así, penando. Yo me quejaría con ellos La vida que ando pasando de cantina por cantina Como las piedras robando Música Quiero quitarme la vida para ya no andar penando Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida para mi sale sobrando Quisiera verte y no verte para no estar tan engreído Quisiera darte la muerte En los brazos del olvido Para que amas haberme muerto Y no haberte conocido Música 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 Música